hola qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenido a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es samuel carvada nos encontramos acá en la hermosa ciudad de cali nos encontramos en el norte de la ciudad en el almacén de auteco de potenza voy a mostrar esta motocicleta que llegó nueva al mercado colombiano es de la marca victory que la marca propia de auteco mobility ahorita es auteco mobility y auteco que manejan diferentes marcas auteco maneja ktm husbarna y otras marquitas hay kawasaki y auteco mobility maneja lo que la victory striker de una cilindrada y su marca propia ahorita lanza esta motocicleta que se llama la bomber 150 un estilo retro hay un estilo clásico con su farolita redonda como la nk está en la cilindrada de 150 centímetros cúbicos entonces se la voy a presentar les voy a decir que trae que tienen por si pues están interesados en ella o sepan que ya llegó al mercado colombiano por si algún familiar les pregunta les muestran este vídeo te vamos a ver los detalles que tiene la ficha técnica es del mismo tamaño de una nk o sea no es muy alta no es muy grande y veo que el pasajero en la parte de atrás va a quedar igual o sea el pato va a quedar como quedan en la nk porque tiene los calapiés muy cerca al asiento los una motocicleta cuatro tiempos es mono cilíndrica contamos con refrigeración por aire no tenemos radiador para líquido ni para aceite es referada totalmente por el aire que le pega al motor aquí podemos ver las entradas para que pase el aire no es inyección electrónica aquí podemos ver que tiene un carburador 149.4 centímetros cúbicos tenemos 12.73 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y tenemos un torque de 11.5 newton metro a 7.000 revoluciones por minuto contamos con cinco velocidades contamos con un freno de disco en la parte de adelante en la parte de atrás contamos con un freno de tambor de 130 milímetros el freno disco de la parte de adelante es de 256 milímetros pesa 135 kilogramos y tiene una capacidad de combustible de 15 litros parceros que vendría siendo 3.6 galones casi los cuatro galones me parece que un tanque bastante grande quiero que la dan desde aquí y olvídense lo demás parece una nk el motor parece bastante a lo que es la nk miren la farola aquí en la luz principal tenemos una luz amarilla o sea una luz halógena no sé si alcanzan a ver el bombillo parece un bombillo es grandecito parece como de una casa de los bombillos clásicos que son cabezones hacia el talama encender para verla aquí podemos ver que tenemos bombillos led en los direccionales y en la vista como les dije tiene un diseño así como clásico parece en la parte de adelante parece una nk de la verdad en la parte de adelante contamos con aros de radios que pues va la verdad se ven muy bonitos con la motocicleta el disco que trae es bastante es bastante grande el guardado quiero que lo vean es muy chiquitico para llanta que trae es una llanta bastante grande es de la marca cordial contamos con una llanta 100 80 rin 17 en la parte de adelante el asiento no es tan grande quiero que vienen ahí son como tres casi no ni tres cuartas entonces si es una persona grande la persona atrás va a quedar bastante incómoda la verdad porque no tenemos aquí como los cachos no tenemos aquí una parrillita tenemos estos esta agarradera de aquí aquí podemos meter la mano para modelar un parque aéreo que me parece muy bueno cuando las motocicletas no traen estos modelos parque aéreo se vuelve como como livioso el asiento está bien bonito aunque no es muy grande no creo que sea muy cómoda el tanque quiero quedan ahí esto que está aquí son calcomanías esto verde es calcomanía esta motocicleta sería un negro mate si estas eléctricas son al alto relieve la tapita normalita como toda motocicleta la dirección es bastante amplia quiero que la vean en la parte de acá en la parte izquierda de los comandos tenemos para luces altas tenemos el destello tenemos el choque en la parte de aquí los despedos son redondos son bastante grandecitos pues van con el diseño de la moto tenemos aquí los protectores direccionales tenemos el pito en la parte derecha del comando tenemos el bloqueo encendido y tenemos encendido eléctrico la motocicleta contamos con encendido eléctrico la bomba del freno de adelante y vamos a encender el tablero vamos a quitar esto aquí no sé si mañana regañar pero vamos a quitarlo quiero que vean bien porque es un tablero digital algo que me parece bueno que es un plus de la motocicleta mirenlo ahí como enciende está muy bonito la verdad como encienda más en del otra es para que chequen se fue está bastante bonito el tablero aquí podemos ver que tenemos el velocímetro llegar que tenemos marcha o sea que nos indican que marcha vamos el kilómetro que se me fue el plástico kilómetros de corrido ahí encendimos direccionales mirenlo ahí está nivel de combustible creo que marca aquí abajo no tiene nada de combustible y creo que las revoluciones por minutos se verán por acá en los lados la verdad el tablero está muy chusco otro plus de la motocicleta es que aquí tenemos puerto usb que viene bien tapadito aquí también ahí podemos poner a cargar el celular y viene bien tapadito no creo que se vaya a partir fácil esta tapita que está aquí tenemos la desde acá aquí tenemos el paso de gasolina normalito el diseño de una moto normalita yo creería que esta motocicleta viene de china defensas no viene con defensas nuevas el sistema de los cambios una sola me gusta cinco velocidades si una hacia abajo del resto hacia arriba por lo que veo si otro plus que trae la motocicleta es que traemos un amortiguador no veo que sea ajustable o sea no tiene posiciones aquí sale un cable citó que no sé que sea este cable citó que está aquí me gustaría bueno lo podemos meter para allá miren la desde abajo viene bien cubierto esto aquí por el tema del guarda barro tenemos guardado hasta aquí aquí iría la placa la verdad estaba cortico yo creería que la motocicleta va a salpicar el diseño de las llantas que trae está bonito mírenlo desde acá tiene un sproker bastante grande o sea que la motocicleta va a tener buen torque buena salida en los primeros cambios y la llanta de atrás es de la marca cordial el tamaño de la llanta 120 70 17 los aros la verdad los aros están bien bonitos el diseño de los aros está está muy chusco está muy chusco pero la motocicleta no es tan grande es la verdad es el mismo tamaño que una nk aquí podemos ver que la motocicleta cumple con la normativa euro 3 así están viniendo casi todas las victorias que están llegando aquí a colombia ojalá esta motocicleta al ser 150 pues ande bastante euro ya me gustaría probarla para ver cómo anda aquí en la parte de acá al igual que la nk viene el bloqueo de la dirección aquí sí ya no lo tenemos en la parte de arriba sino que lo tenemos acá el tubo de escape mírenlo ahí está es bastante grande eso es un tubo que no es muy grueso de diámetro pero es bastante largo llega hasta la parte de atrás de la motocicleta y pues el diseño de la moto está bonito ojalá ande bastante o sea sea un motor bueno que ande que ande bien como una nk de clane que andan bastante bien así por eso las compran acá porque se van modificar bastante a no le ha mostrado este guardado de aquí está bien no le veo así como piezas como como suelta y cada la motocicleta si el tanque escuchando ahí todo esto es tanque es un tanque bastante grande como le dije casi cuatro bueno la quería encender para que vieran para que la escucháramos pero bueno no tiene nada de combustible entonces miren lo led los direccionales como alumbran vamos a ver si el esto trasero lo podemos ver aquí como era quien mire lo ahí está en un esto trasero pequeñito también es en led parcero la verdad se ve muy chusquito la palanca del frenado es bastante amplia aquí queda como les digo la parte de aquí es bastante pegada aquí entonces la persona que atrás es muy grande se va a ver cómo se ven en una nk de larga se parece muchísimo una nk y esa está muy bonita está en cinco millones de pesos cuatro millones 999 mil pesos sin documentos con documentos le pongo que salga por ahí en 57 por ahí 57 58 más o menos ahí les voy a los precios también en dólares en la motocicleta cuenta con gato para poderla levantar aquí tenemos para meter la llave se abre muy suave y apenas la 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 movemos abre lo que es el asiento amable aquí por debajo para ver qué trae pronto se nos está escapando algo aquí trae para colocar la herramienta el asiento tengo que decirles celos que ahorita me senté y es bastante suave citos y sino que no es muy amplio o sea tiene bastante bastante con bien acolchonadito miren ahí está no es tan delgadito como otras motocicletas pero es bastante pequeño miren aquí eso es lo que trae aquí en la parte de abajo otra de nada más la toma de aire y pues no podemos meter muchas cosas aquí en la parte de acá les guste el vídeo de la motocicleta no tenemos disco en la parte de atrás victory bomber 150 ya la pueden buscar ahí en la página para que pillen la ficha técnica que trae y la pueden venir a ver al concesionario pueden venir a cada lauteco de la se está y pues nada parcero espero que les guste el vídeo suscríbanse denle en like compartan comenten la mejor energía es para ser desde acá y de cali